Hoy me dejo de huevadas sin mi marca y una porca Máxima acuña resistió el Cajamarca Hoy me dejo de huevadas, activaré a mi bello Y el hombre del simbario por la de universitarios Hoy me dejo de huevadas, mi labia es mucho más agria La masa con progresión, contra el corso 20 en patria Sistema apesta, como las tropas arrestan Su orden puesta, para evitar la propuesta Que contrarresta y no escucha nuestra propuesta Autoeducación, reformación, acción honesta Se manifiesta, no estamos en una fiesta, niño Se meten en la casa, se te golpean, niño primo Hay dos frases de mierda en esta vida injusta La que te feca y lo que te derrima Asesinan tipos, shit, y se levanta un puño arriba Conciencia colectiva, comunidad activa Resistencia en los barrios, la lucha no está perdida Toco contra plan y la independencia Si no te dejes, no te alejes, no dejes que ellos manejen Te ponen cosas bonitas para que ya no te quejes Y Perú no se parece en nada a esos comerciales Están bien maquillados, en la fucking tele Hoy me dejo de huevadas y levantaré mi puño Hoy no dejaré que hoy hasta se caiga Hoy me dejo de huevadas y me embarcaré una marca Como máxima, buena resistión Hoy me dejo de huevadas, activaré A mi barrio, cambiando mente sin varios Por la de universitario Hoy me dejo de huevadas, mi labio es mucho más agri Contra Marta, contra Presti, contra todo eso Esto se ha dicho sólo la partida La gente que no está más consciente ¡Seamos independientes! Que forma de lucha como la tuya Pero no sé más a los clientes ¡Eso creo en Presidentes! ¡Muchos menos agregientes! ¡Eso creo en un trabajo que día a día, carajo, realiza mi gente! ¡Sinceramente! Somos sobrenos del arte Entiende, oyente, que el hipo pre-revelante Abriendo Con mis hermanos dementes Quiero separarnos tú Ni siquiera lo intentes Las verdades instrumentales Son aletales ante los animales Para mi gente que se levanten Todos atacan a los pezones Son marginales Las realidades son muchas y son lamentables Es un motivo que sigo haciendo canciones de cosas brutales No me tengo caledad, no me tengo Mis ideales con cengo Como contener de ira que puede flotar en cualquier momento Tengo Soy a San Pancho, tengo su contrato con la policía ¡No quiero ir a todos! ¡Ay, me lo voy a ir a todos! Hoy me dejo de huevar, así levantaré mi puño